Cuando faltan cinco partidos para el final de la temporada de la Liga Española, el Atlético de Madrid, que ayer venció 2-0 al Getafe, suma 82 puntos, tres más que el Real Madrid, que derrotó 4-0 al Almería y está segundo, y cuatro más que el Barcelona, que tras haber quedado eliminado de la Champions a mediados de la semana pasada, tomó un nuevo tropiezo el sábado al caer 0-1 frente al Granada. El Atlético, gracias a los goles del uruguayo Diego Godín y del hispano-brasileño Diego Costa, que se retiró con una herida en la pierna tras marcar el segundo gol de otro paso firme hacia el título. En la próxima fecha el Atlético recibirá al Elche, el Barcelona será el anfitrión del Athletic de Bilbao y el Real Madrid visitará al Valladolid.